La gran cuenca de Norteamérica es el hogar de una amplia variedad de plantas y animales que se extiende desde el oeste de Estados Unidos hasta regiones del sur de Idaho. Una de las plantas más características de esta región de desierto frío es la Artemisa, la cual crece a lo largo de aproximadamente 200.000 millas cuadradas. La Artemisa es una planta clave en este ecosistema porque no solo sirve como alimento para la fauna silvestre y el ganado, sino que también protege de los efectos de la sequía a otras especies de plantas. Además, el paisaje característico del oeste no sería lo mismo sin esta planta. Sin embargo, en los últimos años la Artemisa está siendo amenazada por incendios forestales, especies invasivas y el crecimiento urbano, lo cual ha impactado su presencia en la gran cuenca de Norteamérica. Pero, ¿qué tan severamente ha sido afectada? Un equipo de investigadores de la Universidad de Boise State han estado buscando nuevas maneras de predecir dónde se localiza la Artemisa mediante el uso de modelos de distribución de especies y así detectar dónde estamos perdiendo o ganando Artemisa por causa del accionar humano. Hola a todas y a todos, mi nombre es Juan Miguel Requena y soy uno de los autores del artículo publicado en Global Chain Biology sobre la incorporación de factores antropogénicos en los modelos de distribución de Artemisia en la gran cuenca. Los modelos de distribución de especies son un tipo particular de modelo predictivo cuyo objetivo es el de predecir la presencia de una especie en una determinada área utilizando un conjunto de variables predictores. Normalmente estas variables predictoras son de tipo biofísico, relacionadas con el clima y con la topografía. Uno de los principales objetivos de este trabajo fue comprobar si incorporar otro tipo de variables predictoras a los modelos de distribución de Artemisia en la gran cuenca mejora o no su capacidad predictiva. El doctor Juan Miguel Requena, o como prefiere que le llamen, Juanmi y su equipo, elaboraron la hipótesis de que el incluir en los modelos factores inducidos por los humanos como lo son los incendios forestales o las prácticas de restauración aumentaría la capacidad para predecir la distribución de la Artemisia. Para probar esta hipótesis, estos investigadores utilizaron más de 21.000 lugares de extracción de muestras en el área de estudio a lo largo de la gran cuenca, a lo que sumaron el historial de incendios y la información sobre las prácticas de restauración hechas desde 1980 a 2015. Uno de los principales resultados de este trabajo fue que efectivamente los incendios y la restauración ecológica tienen una influencia sobre la presencia de Artemisia en la gran cuenca comparable a la influencia que tiene el clima y la topografía en una escala regional. Sin embargo, esta influencia fue diferente si atendemos a la presencia o ausencia de Artemisia o si atendemos a la extensión que ocupa la especie en un determinado lugar cuando está presente. Los incendios no tuvieron un efecto discernible sobre la presencia de Artemisia. Sin embargo, tuvieron una influencia muy negativa sobre su cobertura. Esto viene a decirnos dos cosas. Una, que la Artemisia no desaparece por completo tras un incendio. Y dos, que su extensión sí que se ve seriamente reducida. Por el contrario, la restauración ecológica tuvo una influencia muy positiva sobre la presencia de Artemisia, mientras que su efecto no fue discernible sobre la cobertura. Esto indica que la restauración está siendo muy exitosa para la recuperación de la Artemisia en aquellos lugares donde ha desaparecido por completo tras un incendio. Sin embargo, no están siendo tan exitosos en términos de la recolonización por parte de la Artemisia de esa zona quemada. La investigación de Juanmi y su equipo podría ser utilizada por quienes manejan tierras a lo largo de la Gran Cuenca como una herramienta que les permita una visión más clara de cómo se recupera la Artemisia después de los incendios o después de aplicar métodos de restauración y, como resultado, hacer las prácticas de restauración más efectivas. Otros científicos y gestores de tierras en otras partes del mundo también podrían beneficiarse del enfoque de esta investigación. Podrían incluir factores antropogénicos en modelos de distribución y aplicarlos en diferentes especies y biomas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!